Continuamos con esta entrega de NBL en exclusiva con Amelia Alcándara. Y digo en exclusiva, tú no eres de dar muchas entrevistas. No, para nada. ¿Por qué? Es que siempre como para hablar de lo mismo. La misma controversia, entonces, no. ¿Alguna vez has pensado dejar los medios de comunicación? Sí. Sí. ¿Por qué? En situaciones que me han pasado recientemente. ¿De dejar los medios de comunicación te has planteado qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Yo he pensado y he dicho ya no voy a joder más con esto. Voy a poner un negocito y voy a tirar para adelante. Bueno, eres entrepreneur. Siempre has soñado con tener un negocio. Sí, un salón de belleza. Creo que ese es uno de mis sueños. ¿Por qué? ¿Y qué te ha frenado? Es que este medio demanda mucho. Entonces, como que, estoy honesta, no me he puesto para eso. Porque no hay nada en que yo me ponga para algo que no lo logre. Yo creo que ha sido falta como de motivación de mí misma. Dentro de la labor que realiza dentro de la comunicación, a pesar que has dicho ya durante nuestra conversación que no te sientes preparada, te has convertido en una nueva generación de comunicadoras. A pesar de eso, ¿te sientes orgullosa de la labor que estás haciendo? Claro que sí. He visto figuras que han salido y de alguna manera me quieren imitar a mí. Claro que sí. Por ejemplo. Yo no tengo intención de ser controversial, pero te tengo que preguntar. No, la gente ya sabe, la gente sabe de las nuevas ya. No hay muchas nuevas, Luz. Ahora tengo yo que empezar a hacer el research para ver a quién ella se refiere. La gente, como dije, ha puesto en duda tu inteligencia. ¿Cómo te sientes tú? En ese sentido no me siento mal. ¿Tú sabes por qué? Porque una cosa es lo que los demás puedan pensar de mí y otra muy distinta es que yo sepa quién yo soy. Entonces, que tú pienses que yo no tengo inteligencia, que yo soy de lo peor, eso a mí no me quita el sueño para nada. Yo sé quién yo soy. Yo tengo identidad. Cuando una persona tiene identidad, no le preocupan comentarios despectivos de su persona. Ser comunicadora requiere mucha responsabilidad, disciplina, compromiso. ¿Qué tanto te toma en serio esta carrera? Ay, tan en serio que el programa comienza a las 5 de la tarde y yo estoy 3 y media, 4 de la tarde. Todos los días. Extremadamente puntual. Demasiado. Muy responsable que mi trabajo. Yo venía para acá y yo estaba aquí a qué hora. Sí, sí, sí. Me lo demostraste. Sí, súper temprano. Media hora antes de lo pautado. Sí, yo soy muy, muy responsable con eso. ¿Te ves tú dentro de 10 años dentro de los medios de comunicación haciendo qué? ¿Dónde te ves? Por el momento no, no te puedo decir ni que sí ni que no, pero no creo. Dentro de 10 años en los medios, no creo. Dentro de 10 años yo espero ya ser una empresaria, tener mi familia y no sé. No me imagino, ¿no? No te imaginas como otras colegas, no te ves en el cine, en el teatro. Ay, ese es mi sueño. Luz, por no me han llamado. Ah, un llamado. Tú tienes mucho... Ah, tú sueñas con hacer cine y teatro. Claro, me encantaría. Ese ha sido uno de mis sueños. Estar ahí en teatro dándolo todo y siendo yo y que me pongan en una obra o que me den la oportunidad de pasar en participar en una película dominicana. Aunque sea barriendo por ahí, en una equinita, no importa, llámenme, por favor. Bueno, hoy vamos a hacer un casting para Amelia, a ver qué personaje se le da y así hacemos el llamado y hacemos un casting público, ¿te parece? Claro, claro. ¿Te ves interpretando qué rol fuera de barrera? Villana. Villana. Nunca víctima. Yo, es que yo sigo como siempre como una mujer como fuerte, entonces creo que el papel de villana me queda muy bien. Improvisa. Tú eres la villana y yo soy la abuela. Dime. Ay, Luz, es que yo soy muy cruel. Improvisa. Es que yo soy muy cruel. Voy a ti. No te lo voy a dejar, perra. Lamento decirte que es mi esposo. Está contigo por tu dinero, porque tu familia lo tienen a él amenazado. No te ama. Yo no mantengo a nadie. José Ignacio me ama a mí. Permíteme reírme. Eso no fue lo que me dijo anoche cuando hacía el amor conmigo. Yo no me voy a bajar a tu nivel, ni te voy a responder. No, es que tú no tienes que bajar de ninguna parte, porque tú no estás subida en ningún lado. Ella no se va a esforzar mucho. Ay, Luz, perdón. ¿Qué otro talento oculto tú tienes? Ay, esto sí quedó como, qué risa. Hasta me dijo. Ay, Dios, qué risa. ¿Qué otro talento oculto tú tienes? Que la gente no sepa. Ay, no sé. Ni yo misma. Irónicamente, para muchos, eres cristiana y te congregas. Me congrego. No soy cristiana, porque para mí cristiana es cuando tú te bautizas y ese tipo de cosas, pero sí visito la iglesia. ¿Qué buscas en la iglesia? A mí me gusta buscar la presencia de Dios. Busco paz, sabiduría. Me gusta escuchar la palabra. Ese es mi refugio, la iglesia. Yo me congrego en el tabernáculo de oración con el pastor Ponciano. Está en la zona oriental. Una mencióncita ahí. ¿Cómo te ven los hermanos de la iglesia? Ay, bien. Mi pastor es loco conmigo. Es que él conoce. El ser humano. El ser humano. O sea, él ve cosas en las redes. Cuando yo me hago viral y el primero que me llama, hija, estoy aquí. Ahí yo le hablo, le lloro. Es que sabe cómo yo soy, porque me he sentado, como estoy sentada contigo ahora, Luz. ¿Qué consejo te ha dado? Él me ha jalado mi orejita así, porque es que hay veces que yo no coopero. Porque es que a mí me dicen las cosas y yo hago lo contrario, Luz. Me dice, mi hija, pero que tú tienes que tener cierto manejo en este mundo, ser así. Pero lo que me dice a mí, que yo tengo un llamado de Dios. Y que yo tengo una luz que Dios fue quien me la dio. Y eso yo lo creo. Hemos hablado mucho de lo que la gente opina, no opina, de lo que dice. Pero tú, 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 como Amelia Alcantara, ¿has sentido que te han calumniado? Sí, muchísimas cosas, bastante. ¿Entre la verdad y la mentira? Ahora mismo lo que está, que yo soy una envidiosa. Que yo soy una envidiosa. ¿Envidia de qué? ¿A quién? Por Dios. La gente de afuera ve las cosas de una manera diferente a cómo es realmente de adentro. Yo puedo tener todo menos envidiosa. ¿Con quién tienes envidia? Según la gente, con la misma mujer del medio. Yo no puedo hablar de nadie porque le tiene envidia. Si yo opino, eso es la envidia que le tiene. No te puedes comparar. Mi amor, no me quiero comparar con nadie. Yo soy yo. ¿Tu posición te ha llevado a tener que opinar? Es que la gente no entiende mi trabajo. ¿Te ha calado malas amistades? Ay, claro. Ninguna del medio me soporta. Porque a todas se la he acabado. No quieren saber de mí, Luz. No quieren saber de mí, pero a mí no me importa. ¿Sientes que has dicho lo correcto de cada una de esas figuras? ¿Que lo has manejado con objetividad o se te ha ido la mano? Yo lo que no he hablado es mentira. Yo no sé si se me ha ido la mano. Lo que yo no he hablado es mentira. Para buen entendedor, pocas palabras pasan. ¿Fuera de Don Miguelo has tenido algún romance con otro famoso? No, para nada. ¿Algún crush? Tú sabes que a mí mi crush era Roberto Ángel. ¿Roberto Ángel Salcedo? Sí. Ese hombre era mi crush. ¿Y lo sabe? ¿O se está enterando ahora? Tiene que saber, lo hubiera dicho anteriormente. Pero quizá ahora se entere. ¿Por qué? ¿Qué te gustaba de Roberto Ángel? ¿O qué te gusta de Roberto Ángel? Porque es un hombre interesante. Es un hombre como fino. Tiene una boca tan sensual. De esta me van a dotar, Luz. No te preocupes. ¿Cómo enchulas a un hombre muy dominicano? ¿Cómo enamoras? Déjame decirnoslo a Luz García. Yo soy muy coqueta. Entonces a mí me gusta jugar como con lo que yo sé que yo tengo. Me gusta mirar provocativo. Me gusta ser como sensual. Esos tipos de cosas. Tú en algún momento has tenido que hacer el approach. No esperar que lo hagan contigo. Porque dicen que los hombres son más cazadores. Y que le gusta ser el cazador y no la presa. Ay, si a mí me gusta lo soy yo. Me lanzo. Como la mejor. Venga que usted es mío. Me gusta. ¿Quién te ha dicho que no? Hasta el momento no me he guayado. No. No me he guayado, ¿no? Hasta el momento. No sé después. Bueno, y ahora no puedes hacer nada porque estás en pareja comprometida. En pareja. ¿Qué otros proyectos vienen en carpeta? Se habló recientemente de que te habían llamado para la Casa de los Famosos. ¿En qué quedó? ¿Aceptarías? ¿Vas a aceptar? ¿Vamos a eximirnos de Amelia por estos meses? Mira, me hicieron, me escribieron primero por Dien, luego recibí la llamada, conversamos. Me dijeron, estamos pensando que nos gustaría que tú tuvieras la nueva temporada de la Casa de los Famosos. Con la persona a la que yo hablé, yo le dije, yo quedé incluso de que volvamos a hablar un poco más adelante para luego entonces llegar a un peso. Yo emocionada, me llamaron. Me preparé ya, me telemundo, muy emocionada. Francisco Ponce, creo que fue quien te llamó. Ese mismo. En todas partes salió, se coló, se filtró. Él me escribe y me dice, eso no te conviene, porque esas personas como que les gusta la sorpresa, dala a ellos. No sé cómo se llama, tú sabes de esto más que yo. Sí, sí, confidencialidad, hasta que llegara el momento. Hasta que llegara el momento. Yo dije, bueno, amor, lo dijiste tarde. Tú debiste haberme dicho que no se lo diga nadie. Yo soy una bocina cualquiera. Entonces, no sé qué pueda pasar. ¿Sientes que por eso pudo caerse o se puede caer la posibilidad de que entres? Si está de Dios, no se va a caer ni por eso ni por nada. Pero cuando Dios dice que sí, es que sí. Y si no está de Dios, aunque yo me quedara callada, tampoco se iba a dar. ¿Aceptarías entonces? Puede ser que sí. Yo soy una mujer de reto. Me encantan los retos. Un mensaje que le habrías dado a Amelia, adolescente. Que no tema. Que no tenga miedo, porque sí se puede. Eso le diría. A esa niña que estaba llena de temor, que es en su momento, por muy venganzarse a la vida, decirle que no tenga miedo. ¿Y te hizo caso? Hoy en día sí. Ya no tengo miedo. Salud. Por superar los miedos. Gracias por esta oportunidad, por esta conversación que hace tiempo nos debíamos. Gracias a ti. Fue más que una conversación, un documental. A ustedes, gracias del alma siempre por la sintonía, por acompañarnos en esta entrega de NBL y por supuesto con el compromiso de reencontrarnos la próxima semana. Hasta el próximo domingo. Salud. 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 Salud.